A veces es necesario copiar la actividad de esos recursos de una asignatura a otra. Para hacer esto, Aula Virtual te proporciona la opción de Importación de contenido del curso. En primer lugar deberás ir al bloque Ajustes y hacer clic en la opción Importar. En primer lugar deberás seleccionar el curso desde el que quieres importar el contenido. Si la lista tiene numerosas asignaturas, utiliza la herramienta de búsqueda. También puedes seleccionar la asignatura actual, de esta forma duplicará las actividades o recursos. La asignatura de destino de la importación siempre será donde sea activado la opción Importar. A continuación, tienes que seleccionar si quieres importar las actividades y recursos, los bloques, los filtros, los eventos del calendario, el banco de preguntas y los grupos y agrupamientos. Por defecto, el sistema lo selecciona todo. Si quieres importar solo una actividad o recurso, basta con que dejes seleccionada la primera opción. Si quieres importar todos los contenidos que has dejado seleccionados, podrás pulsar el botón Saltar al último paso. Para seleccionar exactamente que quieres importar, pulsa el botón Siguiente. La siguiente pantalla será la selección de actividades. Si has seleccionado filtros o bloques, se copiarán todos ellos. Es decir, no hay posibilidad de realizar una selección. Sin embargo, sí puedes seleccionar las actividades o recursos que quieres importar, de modo que puedes seleccionar una sola actividad o recurso e incluirla en tu asignatura de destino rápidamente. Para seleccionar las actividades o recursos, utiliza primero los enlaces de la parte superior. Todos o ninguno. Y luego realiza una selección más fina con las casillas de selección de cada una. Por último, si no se ha producido ningún error, se mostrará un mensaje de resumen. Gracias por ver el video.